Música Vamos a ver el premio de Patagonia Este tema se va a ser Teñón de los Maños Nadalesta de García Hoy es el cumpleaños De parte de su padrino Alejandro Pérez Gracias el sabor Gracias Ecuador Para mis amigos de Ciencias de Vegas Sonido Tartínaco Una gente de Ciudad Nago Para la gente de la cocina de sabor Este tema se va a ser Teñón de los Maños Para Alessar García Hoy es el cumpleaños De parte de su padrino Alejandro Pérez Así es, lo pasamos y diciendo señores De menos esta noche Hoy es el cumpleaños Club de Medianoche Y el cumpleaños Y el cumpleaños Y el cumpleaños Por aquí Por allá Y el cumpleaños Por aquí Por allá Salud Para el famosísimo Ojos De a nuestro papá Y a nuestro papá Y a nuestro papá Y a nuestro papá Y el cumpleaños Y el cumpleaños Y el cumpleaños Estamos iniciando el favor Con esta noche Damas y compañeros Así es como estamos iniciando ya Hasta el b passive ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Vaya mamá! ¿Para quién? ¿Pasa el Peñón? ¡Aleza García! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Selven para ellos! Para Remi, Edgar, Eduardo, Pérez, Rocío ¡Agentes de Testongo! ¡Les llegamos a los compañeros de Rocío! ¡Hola a todos! 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 ¡Esta es la música que tengo para ahora! ¡Estamos aplicando Pelea! ¡Aleza García! ¡Muy! 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 para la gente de Puebla y la gente de Nascarita Cabella y la gente de Nascarita Cabella y la gente de Nascarita Cabella y la gente de Nascarita Cabella